Bueno, representante, le cambio de tema, usted la máxima credencial del partido Cambio Radical en el departamento de Arauca, ¿cómo avanza el proceso de inscripciones o de avales para diferentes candidatos de esta colectividad en el departamento de Arauca? Se habla que Andrés Paella sería candidato a la alcaldía, también habla que Mercedes Rincón solicitó aval. ¿Cómo avanza este proceso, representante? Ya estamos prácticamente a puerta de iniciar la campaña política ahorita a partir del 2 de agosto por todos los medios de comunicación, pero todo el mundo se está preguntando, ¿cambio va a jugar esta vez? Cambio Radical es un partido con vocación de poder, hoy en día Cambio Radical a nivel país está liderando la oposición, ustedes saben que nuestro líder natural Germán Vargas Lleras hoy en día ha sido el mayor crítico de las apuestas que ha tenido el gobierno nacional y en tanto hoy viene recibiendo el apoyo de muchísimos sectores importantes en el país con los cuales, digamos, con esa opinión pública en cuanto necesitamos saber y tener certeza hacia dónde va este país. Y creo que en eso Cambio Radical hoy por encima inclusive o del lado del Centro Democrático pues hoy lidera la oposición y eso nos sigue manteniendo en esa posibilidad de llegar a la presidencia de la República en los próximos tres años. Eso creo que es un objetivo que se ha trazado el partido y en el que siempre ha transitado. Eso es importante ya en el territorio y en lo que vienen estas elecciones a los diferentes cargos a nivel territorial. Por tanto, nosotros hemos estado evaluando todas las hojas de vías que hasta este momento se han inscrito para los diferentes cargos, juntas de acción, juntas de administradoras locales, consejo, asamblea, alcaldía y gobernación. Yo espero darles un pronunciamiento oficial sobre cuál va a ser la decisión del partido en tanto asumo la responsabilidad como máxima credencial de Cambio Radical en el Departamento de Arauca. Yo creería, Carlos, que con la prudencia y con el respeto de todos los que en este momento se han inscrito, que en el momento en el que ya aparezcan los avales, eso va a ser una decisión que se va a dar entre mañana miércoles y el día jueves. Ya nosotros les contemos a los araucanos cuál es la decisión política y el apoyo a los diferentes candidatos que vamos a tener en las próximas elecciones. Hay unos grandes desafíos a nivel departamental, unos grandes desafíos en cada uno. los municipios. Araucan necesita tener garantías de gobernabilidad, de que quienes logren postularse como candidatos tengan una hoja de vida intachable, que sea una prenda de garantía para el ciudadano, para el elector, que deposita su confianza, deposita su voto, deposita sus esperanzas, para que quien logre ganar en ese certamen electoral, gobierne por los próximos cuatro años con determinación, con carácter, con toda la posibilidad de tomar las decisiones que sean necesarias, pero en beneficio de un pueblo que hoy se siente abandonado, de un pueblo que hoy se siente agobiado y la verdad con mucho cansancio de ver que le ha tocado luchar mucho, que llevamos tiempos de pandemia y que la economía no ha logrado fluir. Entonces, estas elecciones son sumamente importantes para retomar ese camino, para recomponer ese futuro que tiene el Departamento de Arauca. Entonces, yo espero que en el momento en que se tomen y otorgamos los avales, dar un pronunciamiento oficial sobre quienes logran obtener ese voto de confianza y con quienes apoyaremos sin duda para que logremos lograr los mayores espacios de gobernabilidad en el Departamento de Arauca. Representante, pero si hay ya, hay algunas personas inscritas solicitando bala a la gobernación de Arauca, conocemos a la alcaldía, pero a la gobernación no. Nosotros siempre manifestamos la posibilidad de generar una alianza. Sin embargo, creo que eso todavía está en conversaciones, estamos en conversaciones, no se ha tomado una decisión aún, pero sin embargo estamos con las puertas abiertas de generar un acuerdo programático que le dé seguridad, mucho peso y solidez a la candidatura que decidamos apoyar o no. Creo que Cambio Radical también tiene que asumir el costo político de lo que sucedieron estos cuatro años, tenemos que ser responsables y respetuosos con la ciudadanía, que nunca esperábamos que sucediera, pero sucedió y en tanto nosotros somos los primeros en asumir con gallardía y valor eso que pasó y que de alguna manera tenemos que asumir la responsabilidad. Pero estamos con las puertas abiertas, hemos venido hablando con los diferentes candidatos, nos han impuesto cuáles son sus programas de gobierno, cuál es la apuesta que tienen por el Departamento de Arauca, pero esa decisión aún no se ha tomado. En el momento en que se tome, obviamente se hará oficial, pero sí es algo para nosotros, para el Partido Cambio Radical, que quien decidamos apoyar sea una hoja de vida limpia y que nos dé garantías de que no vamos a tener los problemas que tuvimos en estos cuatro años, sino que por el contrario sea un gobierno que articule con cada uno de los municipios y entre todos empujemos hacia un solo rumbo. Aquí es importante la institucionalidad, es importante recobrar la confianza y la seguridad de los araucanos y por supuesto potencializar esos sectores en los que somos muy productivos, en los que tenemos muchas posibilidades, pero que tal vez han sido los que menos les hemos prestado atención, esa ha sido nuestra consigna y el porqué con mucha responsabilidad y con el tiempo suficiente nos hemos dedicado a escuchar los diferentes propuestas. El representante de la Cámara, Lina María Garrido, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, esperaremos a ver qué pasa esta semana para definir los avales por el cual el Partido Cambio Radical jugará en estas elecciones regionales. Muchas gracias Carlito, un abrazo para todos y por el espacio, mis bendiciones. Bueno, ahí estaba la representante de la Cámara por el Partido Cambio Radical, Lina María Garrido, pues primero hablando del tema de la situación que se le presentó al gobernador del departamento de Arauca, Wilmington Rodríguez, donde fue retenido por casi 10 minutos por la guerrilla del ELN en el sector de Betoyes, en jurisdicción del municipio de Tame. También hablamos tema político, dice que mañana miércoles y jueves se define avales en el Partido Cambio Radical, que Cambio Radical está llegando a las regiones, que Cambio Radical es oposición ya al gobierno nacional y que también se está hablando con algunos candidatos para llegar a un acuerdo de hacer una coalición con el candidato a la gobernación de Arauca, pero que ya ha sido claro, ha dicho, con el candidato que se haga tiene que tener una hoja de vida intachable, una que no tengan procesos, que no estén investigados, es lo que nos quiso decir para que no se presente lo que pasó en estos cuatro años con el gobernador actual José Facundo Castillo Cisneros. Esto se está, como se dice, cocinando en la ciudad de Bogotá y que de aquí al viernes ya sabemos quiénes serán los candidatos del Partido Cambio Radical en el departamento de Arauca.